Cuando está rata como una hermilla, su risa vibra un encaradero Y así asustado por algún pajarillo Puede beser al beso del bosque que se esconde Un beso dorado que se esconde ¿Hacemos otra vez? ¿Hacemos otra vez? En la espesura del gallo En la espesura entierta y florida Donde entre flores dormita el beso Viva revienta, cena exquisita Un pauno asoma sus dos ojillos Su parte con blanco y entre las coles rojas Fiel y moreno cual vino al niego Su lengua está de brisas bajo las hojas Cuando escapa como una hermilla Su risa vibra en cada rincón Y así asustado por algún pajarillo Puede beser al beso del bosque que se esconde Un beso dorado que se esconde Un beso dorado que se esconde Un beso dorado que se esconde El nastro junta Un beso dorado que se esconde Un beso dorado que se esconde Un beso dorado que se esconde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!